Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Juan y hoy vamos a hablar del nuevo Mazda EZ6 2025. Se trata de un sedan de carrocería Litzbach 100% eléctrico desarrollado por Mazda y Chang'an en China. Es un modelo que estará enfocado exclusivamente en el mercado de este último país en mención, pero con características e incluso su nombre podrían dar una pista sobre el Mazda 6 de nueva generación que se vende en el resto del mundo. La llegada sobre un nuevo Mazda 6 es algo que se viene hablando hace más de dos años, tiempo por el cual la marca había manifestado que no iba a haber una nueva generación para su berlina. Sin embargo, tiempo después confirmó que llegaría un nuevo 6. Probablemente llegue no solo por la confirmación que dio Mazda y que los centros de producción del modelo actual a nivel mundial hayan cerrado, sino también por el estreno del EZ6 que se deduce haya una novedad en camino y sea cuestión de tiempo para que surjan información al respecto. Cabe mencionar que este vehículo de Mazda usa la arquitectura denominada EPA 1 de Chang'an, la cual pertenece al DIPAL SL-03, aunque también comparten algunos componentes tecnológicos. A pesar de tener componentes de Chang'an, el diseño de este nuevo sedán le sigue siendo fiel al lenguaje de diseño de Mazda con una gran parrilla hexagonal y una tira lumínica en LED que conecta casi con los faros principales. Atrás se aprecia una caída de techo que termina en la puerta del maletero, aluciendo de que se trata de una carrocería tipo liftback. Además, las luces de stop van de lado a lado, abarcando toda la parte trasera. Otros detalles a resaltar es el cristal panorámico y las manijas de puertas retrátiles que le dan ese toque premium que la marca anda buscando. Destacando que en su interior lleva consigo materiales en la tapicería como asientos, paneles de puertas y consola central que generan un ambiente refinado y minimalista. Tendrá cuadros de instrumentos LCD y una pantalla central multimedia de 14,6 pulgadas. Ok, hablemos de las características que ofrece este nuevo Mazda EZ6 en el apartado mecánico. Y es que, como se sabe, será 100% eléctrico, pero también habrá una opción de rango extendido que incorpora un motor a gasolina y otro eléctrico para una mayor autonomía. Entonces, en ese orden de ideas, el EZ6 EV tendrá el motor eléctrico trasero del Deepal SL03, lo que significa que será tracción trasera. Esta entregará potencias que van entre 214 y 254 caballos. De igual manera, está la posibilidad que más adelante llegue una variante con motor dual, generando más caballos de potencia y seguramente con tracción all-wheel drive. Ahora, en el Mazda EZ6 de rango extendido, usaría el mismo motor eléctrico trasero y otra gasolina de 1.5 litros que en conjunto entregan 175 caballos de potencia y 320 Nm de torque. Sin embargo, aún no se revelan los datos de capacidad de las baterías, ni mucho menos de cuántos kilómetros podría hacer su autonomía. ¿Qué piensan sobre este Mazda EZ6? ¿Le gustaría que la próxima generación del Mazda 6 llegara eléctrico o con los 6 cilindros en línea? Suscríbete si te ha gustado este video. Sígueme en Facebook y TikTok como Autospasión Total. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima.